MAPACHE Y como se zapater no rezochas Solo, solo Y un saludo Allá para el Chiamo Chiano Y apúntele Este dictador Que suenen esas cuerdas Saludos especiales A todos los DJs De México y Estados Unidos MAPACHE Yeah I se va, i se va I se va I se va